Previamente, esto pasó entre platanito y escorpión dorado. Me estaba haciendo... ¡Ándale, güey! ¡Dame chance, cabrón! ¡Ándale, güey! ¡Dame estacionado, güey! ¡Pamir, me está secuestrando un payaso! Espérate, no me pegues de aquí. Subimos en pedo. Sí, güey, pero tú te estás llevando, güey. ¡Ya, súbete! ¡Ah, ch... madre, güey! Pin... selfie, 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 selfie. Quedó ch... tu maquill... Mira, pero con este... ¿De qué, güey? Esto es pin... ¡No seas... No seas... ¡No seas... Hoy, esto verás. Por falta de shows, ¿empezaste a vender tu ropa? Sí. ¿Por qué un güey que tiene 700 programas, que le va bien, lo sacan del aire? ¿Cómo sentiste cuando te dio el COVID? El COVID. ¿Qué pasó, mamacita? Espérame, espérame, espérame. Es mi hermana. ¿Sí te ibas a quebrar? Escorpión, te amo. Usa, espérame, espérame. No nos vio. No... No... No. No te amo. No te amo. Es pa´... Impérame. No te amo. No te amo. Te amo. Ya llego la hora, el le quito la flecha a la diana cazadora, le puso la piña a los tacos al pastor, millones de tributos le llegan al fórumat. Te dije que si no lo sabias wey, lo acabo de comprar wey, bueno para que traes esta chingadera, ni siquiera sabes donde se le aprieta. Pues no se, lo acabo de comprar esta chingadera wey, ¿cuánto te costo? Quítale el frutti cabrón, ¿por qué le pones frutti a tus cabros cabrón? Lo acabo de comprar wey, todavía no sé ni qué pedo wey. No sabes ni para qué sirven estas madres wey, lo vas a hacer explotar. Aquí está, despacito, nada y rápido. ¿Tú qué pedo wey? Pues nada carnal, yo aquí te dije que pasaras por mí cabrón, yo quiero ahorrar energía, pero de repente llego y me sales con esta pinche ridiculez de carro wey, ¿qué pedo? Estoy haciendo un programa que se llama Platanito al volante, bien original mi programa. Ah, no mames. Y dije, ¿a quién entrevisto? Pues al culero del escorpión wey. ¿Te parece hasta a todos los pinche huele de piratas que andan por ahí? Ya hay un chingo wey. No mames, ya todo el mundo quiere sacar su mamada y algunos ni le cambian el nombre ya. Así es, hasta el volante también. Ah, sí, mi lejos de huevos, pinches pendejos. ¿Ya estás en México o qué? Yo estoy en todas partes, yo soy internacional, a veces estoy en Singapur, a veces estoy en Alemania, Brasil, Los Ángeles, Nueva York, donde sea, donde me lleve el viento. ¿Pero cómo que te acabas de comprar el carro wey si no, si tengo entendido que no tienes ni en qué caer de muerto? Eso dicen wey, no mames. Pues la chamba wey, estuvo floja esta pandemia wey, pero pues me fui recuperando poco a poco y en ya, pues me compré este carrito wey. ¿Cuánto te costó tu carro? ¿Cuántas rifas te costó? Ah, wey, ¿cuántas rifas de chonjete wey? ¿Cuántas subastas de trajes te costó esto? Rifé la moto porque me llegaron mis motos de Estados Unidos, que por cierto wey, a ver, explícame esa mamada wey, te vas a Estados Unidos, me chingas mi programa y truenas culero. ¡Ah, chinga! No mames. Pero no, lo único que le troné es el chiquito de tu hermana. Yo estuve 7 años, 700 programas, ¿tú? Ah, mamoncita, mija. 700 programas hiciste en Los Ángeles, pinche plátano, no mames. ¿Quién aguanta eso, cabrón? Tú, 20 repetidos. De lo bueno, poco, pendejo. Nada más les alcanzó. Tú como cobras baratos, por eso pudiste hacer 700. Pero yo dije, nada más les hago 20 si quieren. Ay, sí, pendejo. Y después me fui de juez a Tengo Talento a subirles el pinche rating. Uy, programas, wey, ¿no? Pues también estaba de la verga. Yo no dije que fuera buen programa. Yo nada más dije que fui a levantarles el rating. Y después pusieron escorpión al volante los sábados en la noche, cabrón. Mira, tú a lo tuyo, wey. Yo estoy empezando ahorita con mi programa platanito al volante. Vas a ver que va a ser un frutazo, wey. Ah, ¿tú de qué lo haces? ¿En bocho todavía? Con razón, con razón tú ya dijiste, este, no. Lo mío, lo mío es el platanito. No, yo en McLaren, cabrón. Ah, sí, pero ¿qué, wey? También estás haciendo tus programas de internet y nadie los ve, wey. Ya listo, acabamos de hecho. Pues no hay pe... ¿Qué pasó? Oye, muerde. ¿Y el perro? ¿Qué le pusiste? ¿Sabes a quién vamos a chingar, wey? ¡Uy, a ver, les van a hacer ricos! Vamos a chingar a los del Fisher. Ya te quieres matar, cabrón, así. Wey, vale la pena vivir. Platanito, espérate. ¡Esperate! ¡No mames! ¿Qué pasó, mamacita? Es mi hermana, pendejo. ¿Qué pasó? ¿Tú eres la hermana del platanito? Sí. Ay, vete, vete para acá. Ven a saludarnos, ven a saludar a mi cuñado. Eso es todo. ¿Ves que sí, jala este coche, wey? No, mames. Ah, wey, ya cayó la primera, morrita. ¿Cómo estás? Bien, hermosa. Hola, marrana. ¿Cómo estás? ¿Todo eso es para mí? Sí. Ah, wey. A los dos, wey. Yo quiero un video para mí, hijo. Ah, ¿ya tienes hijos? No me vas a decir que es mío porque si no... Es tuyo, se parece. Ah, ya sé. ¿Quieres ver la cara de estúpida? ¡Saludos a tu hijo! ¡César, César! ¡César, saludos! ¡Chúpame los huevos! ¡Déjese tu papá! A ver, wey. Aclaremos la situación, wey, porque la gente dice que tú y yo nos odiamos. Y sí. Y sí, wey. La verdad, las cosas como son. La neta, sí. Pero no por el último año. No, la vez pasada que hicimos el video, la neta me cagaste, wey. Estaba desmaquillándome y la chingada. ¿Yo cuándo? Yo soy bien respetuoso. No, mami. Me dejaste afuera empapándome, wey. Me enfermé. Ah, pues sí, porque tú le echaste agua a otro culero. De hecho, me dio COVID, cabrón. Ahí empezó el COVID, cabrón. Ah, esa pinche mojada. Pero, a ver, ya, vamos a aclarar ese pedo. Déjame tomar una foto para decir... Ah, no, me acuerdo cuando el platanito estaba vivo. Ah, qué culero. Yo me iba a morir, pendejo. No mames, wey. Mira, te voy a decir la neta qué pasó. Yo estaba en Estados Unidos a toda madre con mi programa, wey. Ajá. Y de repente, wey, que va a llegar el escorpión dorado. Dije, ese pendejo va a llegar, cabrón. Ay, cabrón. Aceptemos que los mejores ratings eran cuando yo iba a tu pinche programa. No, pero... Ni en el condeno era, era yo. Eras tú, wey. A huevo. La neta, sí, wey. Me caías a toda madre y de repente, cuando hicimos el video, sí me cagaste, wey. Ajá. Y ya dije, no, quiero volver a saber nada. Y cuando me dijeron, vienes a Estados Unidos, dije, a huevo, cabrón. Me lo voy a chingar. Qué madre, es que me quitas mi programa, wey. No, a ver, aclaremos. Y lo hicimos desde el principio. Porque el pinche platanito, y además para tocar las aguas, me dijiste, felicidades, ya se te vienes para acá. Y yo te dije, voy a ser un piloto. Y dicen que tienes que entre los fines de semana. Voy a ser un piloto, ya sabías que iba yo, wey, no mames. No mames, yo qué voy a saber, que le cagabas a tanta gente. Picho gente, pero eres culero con los amigos, wey. No, yo no soy culero, yo soy sincero. A ver, mientras no me cagues a mí, platanito, no hay pedo. Pero sí le cagabas a varios allá. ¿Por qué te hiciste de tantas enemistades? No sé, cabrón. A ver, esto es una realidad. Si llegaste a 700 programas, quiere decir que bien que mal la gente si lo veía, ¿no? Sí. ¿Por qué un cabrón que hace 700 programas? ¡Pues madre! ¡Pues pinche madre! ¿Qué pedo, wey? ¿Por qué un wey que tiene 700 programas, que le va bien, lo sacan de live? Pues por querer meter al escorpión para que les fuera mejor. Y supiste que tiraste el canal, wey, ¿no? No mames, qué guapo. Lo tiraste, wey, de verdad. Lo tiraste, wey. Juan, en su puta vida habían tenido a Will Smith de invitado, cabrón. ¿Tú cuándo tuviste a Will Smith? Dos veces, wey. Ay, sí, pendejo. No, la verdad es mejor. Dos meses tuve a Will Smith de invitado. Viene Will Smith y le voy a decir, ¿quién es, wey? No, no, wey. Vamos a invitar chingones, wey. Ah, wey, yo los llevé a otro nivel, platanito. No, nunca había tenido mis invitados. Pero vale madre es eso, todavía no estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti, porque... Bueno. Si, a mí me dijeron, wey, que ya querías meter antes a Franco Escamilla, a Lomar Chaparro, hasta el pinche Mau Nieto, cabrón. Es tú, a todos, a Franco Escamilla sí estuvo, wey. Sí, pero también lo que te querías mandar a la verga y no pudieron. 12 programas se aventó el Escamilla. 12 no, mames. También me la peló. Me la peló el Escamilla, me la pelaste tú y me la pelea Lomar Chaparro. No, mames, que te mate mi ch... A ver, wey, pero ¿por qué te sacan? No puedo sacar de temas. ¿Por qué te importa, wey? Digo, ya al final ya estuve aquí en México. ¿Por quién te peleaste? Pues porque me tenía que venir a México a triunfar, a comprarme estas naves, wey, no mames. Ay, ajá. A vender tus cosas. A ver. No, mames, estuve... No, sí, wey, la pandemia me pegó culero, la neta, wey. Es que está cabrón, todos los weyes que se dedican a hacer shows, estos cabrones, no mames, ¿cómo cobran para hacer un puto show en vivo, wey? Y obviamente cuando se van a la verga a todos los shows, está cabrón, ¿no? Está cabrón. ¿Cuánto cobrabas para un show en vivo? Este... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como cinco mil pesos. Ah, ¿completito? Completito, wey. Mames, sí, te iba rayado. Incluyendo músicos, wey. No, wey, me quedé sin chama, imagínate, wey. Primero, el culero este de los Corpeón me quita el programa en Los Ángeles. Llego a México, llega la pinche pandemia y a la chingada, wey. Entonces, ¿qué hice? Pues tenía ropa, tenía bienes, tenía mis coches, los empecé a vender, cabrón. Y la gente, no, man, pinche jodido. Wey, pues los bienes son para repetear los males, ¿o no, wey? O sea, por falta de shows, ¿empezaste a vender tu ropa? ¿Sí o no? Sí, la neta, sí. Ajá. ¿Y luego, cómo te fue? Bien. ¿Sí vendiste? Pues, wey, viví, wey. ¿Cuánto vendía, cuánto costaba un saco? No, no te voy a... ¡Un saco, wey! ¿Qué tal si tienes todavía ahí remanentes? Pues la gente te puede comprar. Es que tenía... La verdad, vendí de todo, wey. Baratones y de los caros, wey. Ajá. ¿Uno así el más caro que hayas vendido? Cien mil baros. ¡No mames, neta! Sí, wey. ¿Y el más barato? Dos mil baros. ¡No mames! ¿No quieren, este... Vende sacos, vende drogas? Ya no, se acabaron, se agotaron, wey. Ah, se acabaron, se acabaron, lo siento. Ya. Luego, la moto, wey. La moto... La india en la roja. Ah, no mames, pero a ti te encantan las pinches motos, wey. ¿Vendiste tu pinche moto? No, mames. Estaba baro, wey. Ah, ¿a poco? ¿Es la que rifaste? La que rifé, wey. No mames, wey. Pues se la ganó un primo, wey. Casualmente. Y ya la recuperé, wey. No, no es cierto, no, wey. No, ahora ya me chingan con que era un primo y que era mi hermano el que se la ganó. Ay, wey. ¿Cuánto costaba el boletito? Dos mil baros, wey. La moto costaba 720 mil baros, más o menos. Ajá. Y este cabrón, imagínate. Y si la recuperaste, no? Mira, me dijo que si la apretaba ahí, se apagaba ese... Mira, ya estoy aprendiendo a lo manejando. Ay, wey. Y luego, wey, este... Vendí coches, vendí todo lo que pude para sobrevivir, cabrón. ¿También? Mira, ahí viene un Ferrari al ladito, wey. No mames. Ferrari es de pendejos, ¿no? ¡Huevos, culero! ¡Huevos! ¡Arriba el McLaren! ¿Qué pedo? ¿Ah? No mames, ¿quién es ese? El... El pinche Fer Italia y el... ¡Aaah! Y el Tijeras. Pinche Tijeritas. Son los que se metan en pedos a cada rato, ¿sabes? ¡Putos! ¡Cáguense, verga, con su pinche fruchi! ¡Agárrenme a estos pendejos de atrás, atrás! Ay, carajo. Quieren carreras, wey. Pero lo estoy aprendiendo a manejar, wey. Entiendo cómo vendiste tu pinche ropa. Hiciste una rifa de moto y te compraste un carro, wey. Ah, espérame. Yo empecé a trabajar, wey. Pues se está reactivando otra vez el pedo, wey. Empiezo a trabajar. Y entonces ya la gente dice... ¡Ah! Con razón vendiste tus cosas para comprarte cosas más, chico. ¡A huevo! ¡A huevo! Ahora... O sea, tú también les vas a dar la razón. Muy necesitado no estabas. Si compraste esta madre, no estabas necesitado. Es mi dinero, cabrón. ¿Tu dinero? Por sí, wey. ¿Cómo va a ser tu dinero? O sea, si quiero comprar y gastar en lo que yo quiero, wey. Es mi pedo, cabrón. No mames, wey. Ya la va a hacer de pedo por eso, wey. No te voy a decir, wey. Sin cabrón, wey. Mucho. ¿Cuánto puede costar? Mucho así, 600 mil pesos. O más. No sé, wey. No me acuerdo cuánto me costó, wey. Después de que a mí me invitan para subirle el rating a Estrella, tú te regresas aquí y dijiste... Ah, no hay pedo, me la pelan. Me la pelan. Tengo mis negocios, tengo mi show center. De repente llega la pinche pandemia. Y a la chinga, wey. Se acabó todo el pedo, wey. Te dijeron, tienes que cerrar a la... Pero, ¿sabes qué me cagas? Que tú también eres de los que hasta se burló. Ande, loculero. Para que veas lo que se siente. Yo cuando me burlé de ti, de tu pobreza, cabrón. Yo, yo... No, wey. Yo cuando me voy a burlar, wey. Para que veas lo que se siente. Yo nunca me he burlado. Que toda tu pinche compañía se haya burlado de ti. Que todos tus amigos comediantes se hayan burlado de ti. Todos esos pinches lamehuevos. O sea, ellos sí tuvieron tu chamba o qué? No, porque estaban de lamehuevos, oliéndote el culo durante siete años que tuviste el programa. Y ya después sí te pasó. Que tú estuvieras así, burlando el fierro. Fíjate que casualmente, te voy a decir, cuando tuve más amigos, fue cuando estuve en Los Ángeles. A mí, a mí el Omar Chaparro me dijo, yo nunca voy a estar en ese canal, wey. Y de repente, madres, wey, pega muy fuerte la crisa en esos. Y nos dijo, chingues, mejor sí, wey. ¿Qué opinas de Omar Chaparro? ¿No odias? No, bro, hicimos la gira juntos. Me invitó a hacer la gira de... ¿De qué? De... ¿Cómo se llamaba? La obra que tenía con Adrián, wey. ¿Desesperados shows? No, no, no. Imparables. Ah, imparables. Hicimos la gira. Y no, bien, buena onda el Omarcito, wey. Ay, sí, el Omarcito de mi corazón. No, no, resulta que no quiere. Sí, la verdad sí lo quiero, wey. ¿Y por qué le tiras tanta mierda? No, yo no le tiro mierda, wey. Ah, chinga. Ah, chinga. ¿Qué digo? Que no funcione el programa es otra cosa, pero a él, él, él como ser humano, como persona, como amigo, es a toda madre, wey. Ay, por favor, ¿qué va a hacer a toda madre? No, man. Dice, wey, habla mierda de ti. Porque, ah, resulta que ahora sus enemigos, ahora ya son sus amigos. Ya es amigo de Franco Escamilla. Chinga tu madre. Sí, wey. Y más amigo que tú, culero. Un pinche par de falsos, cabrón. Nos pusieron en pique también allá. ¿Qué les van a poner en pique, cabrón? No mames. Nos pusieron en pique. Si se cagaban a madre. Los dos se tiraban mierda a sus espaldas. Sí, wey, pero eso lo aclaramos él y yo como hombres, wey. Ah, sí, ¿qué aclaraste? ¿Qué aclaraste que decías? Ay, no quieres más a él que a mí. Soy lagrimita, ya no soy platanito. Pendejo. Me vale madre. Mira, traigo a McLaren. Ni ha de ser tuya esta chingadera. No mames, wey. ¿De quién, wey? No sé, wey. ¿De dónde? ¿De los chingados? Te van a prestar un McLaren así porque sí, no, wey. No mames. Pues sí. Y de repente... Ay, que no nos acasen. Ya venían a tomarse fotos y... Ándale, culero. ¿Sí te ibas a quebrar? No, mames. Se me... Llegué al hospital infartado, cabrón. O sea, ya me estaba dando un pinche infarto, wey. ¿Neta? Sí, wey, culero, cabrón. ¿Por qué, wey? Se me metió el pinche virus al corazón, cabrón. Ah, chingada. Y entonces se me inflamó el miocardio y la chingada y ya me estaba muriendo, wey. Que después subí fotos con los médicos y también la gente encabronada porque me atendía en hospital privado. Uy, ta madre, wey. No mames. Como si hubiera pinche lugar en otra parte. Sí, wey. Ni había lugar, ¿no? ¿Cómo sentiste cuando te dio el COVID? O sea, ¿qué fue lo primero que sentiste? Primero, calentura, wey. Ajá. No, es que fíjate, wey. Cuando me dio COVID no me pasó nada, wey. Más que un dolor de cabeza muy cabrón, wey. Pero después, wey, a los dos meses ya que me había aliviado, empecé a sentir un dolor aquí. Ajá. Pulero, como si te jalaban los pelos así, wey. ¿Con un dolor de caballo? No, wey, como gastritis, wey. Ajá. Pero aquí, exactamente aquí, aquí. Ajá. En la boca del estómago. Entonces le hablo a mi doctor y le digo, ¿sabes qué? No aguanto el dolor. Dice, chingate estas pastillas, wey. Traes una pinche, o debes de traer una úlcera o de tanto medicamento que tomaste, pues traes muy jodido el estómago y la chingada. Ya le digo, no, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar. Y en la mañana ya no pude dormir, wey. Bueno, en la noche ya no pude dormir, en la mañana le hablo al doctor y le digo, ¿sabes qué? Ya no aguanto, que no pude ni dormir. Me dice, pues vente para que te revise. Llego al hospital, me meten a urgencias, me empiezan a revisar. Me dice, ¿sabes qué? Pues ya hicimos estudios y andas a toda madre. Probablemente traes una úlcera. Te vamos a hacer una endoscopía. ¿Ves qué? Te voy a meter en una camarita. Ajá. Te vamos a hacer una endoscopía a ver qué chingado tienes. Entonces, que te den habitación aquí en el hospital y en la tarde te la hago. Pero a ti te metieron en una cámara de televisión, ¿no? Porque ya tienes como experiencia. Entonces, me meten a urgencias, la chingada, me dan mi habitación y en la tarde me habla el doctor y me cancelan y me dicen, te la voy a hacer hasta mañana. Vuelve a comer. Entonces, vuelvo a comer, güey. Y cuando vuelvo a comer, otra vez me empiezo a sentir de la chingada. Ajá. ¿Quieres ver quién gana? Sí, a ver quién gana, petejo. Ahí está, ganó. Es que a mí me da miedo correr. No sé para qué me compré esta madre, cabrón. Acuérdate cómo le fue a Marty McFly, güey. No, sí, güey. Que no te dejan gallina. Y me empecé a sudar muy cabrón. Se me bajó la oxigenación hasta 55. Venga, güey. El doctor me dijo, ¿sabes qué? No sé qué tienes, pero estás muy grave, cabrón. Entonces, dije, verga. ¿Y ahora qué, güey? No te vamos a hacer la endoscopía. Te tengo que bajar a terapia intermedia. Me bajan a terapia, llegan las máquinas, me conectan todo, güey. Y ahí es donde se dan cuenta que, ¿cuál es la gastritis, cabrón? Me están infartando, cabrón. No mames. Y se me inflamó el corazón. Ya solo funcionaba el 35% de mi corazón, cabrón. Verga. Pues ya, llegó el doctor y me dijo, ¿la neta? ¿Te estás muriendo? Verga. Voy a tratar de darte un medicamento para bajarte la inflamación. Si con esto respondes, ya lo hicimos. Y si no, te vamos a tener que intubar y va a estar muy cabrón el pedo, güey. Pero lo que sentías, o sea, te estaban dando mucha pinche información. Sí, güey. No era como un mal viaje tuyo, güey. No, güey, no, no mames. O sea, sí sentías que te estaban cargando. Esa noche ya, ¿sabes qué está chingón, güey? Que aprendes a valorar cosas que... Ahora sí ya, hablando serio, ¿no? Ajá. Aprendes a valorar cosas que valen la pena, güey. Por ejemplo, hoy en día a que no valoras tú el respirar, güey. Sí, no mames. No lo valores. Yo sí, güey. Yo ya valoro ese, güey. Este coche me lo compré nada más de huevos, pero las cosas materiales valen madre, güey. Ajá. Pero el respirar, el sabor de las cosas. Perdí el sabor, güey. El olor. Todo eso lo valoran. La familia, cabrón. No mames. Yo en el hospital me despedí de mi vieja, cabrón. Ya no podía respirar. ¿Meta? No mames. Eso es traculero. ¿De tus hijos también, güey? Pues ellos no estaban, estaban en la casa, pero... ¿Pero te despediste o no? No, no. Le dije a mi mujer, despídeme de ellos, diles que los amo. No mames. Y al otro día pensé que ya no iba a amanecer y abro los ojos y ya me sentía mejor, cabrón. Dije, no mames, estoy vivo, cabrón. ¿Te acuerdas a ti? ¿A dónde vas, güey? Tú espérame. ¿Cómo es parking? Parking. Checa esta mamada. No, no. Alguien que me ayude a abrir mi puerta. ¿Alguien sabe cómo se abre la puerta? Ahí está. Es broma, culero. Es broma, güey. Sí sabías, ¿verdad? No vas a ver la sorpresa que te tengo. ¿A dónde vas, pentejo? Buenas. ¿No tiene rosas? Un arreglo así, chiquito. Eso está bonito. ¿Cuánto es? 100 pesos. Hombre, con esto conquisto al escorpión, van a ver. No. Gracias. No. Con esto arreglo mis diferencias. Escorpión, te amo. Escorpión, ahorita. No, van a ver. No se le espera a este güey. Escorpión, te amo. Quiero ser tu amigo. No, van a ver. Ahorita va a estar muy bonito esto. Va a estar muy bonito. Gracias. Escorpión. ¿Qué pasó, güey? ¿Te acuerdas que éramos enemigos? Ajá. No mames. ¿Son para mí? Sí. Te rechazaron. Perdón, ya rompí tu puerta, ¿no hay pedo? Che, coche. Rompí tu ventana. No, che, ojete. Quiero decirte que aunque hayas fracasado en Los Ángeles con mi programa, quiero volver a ser tu amigo. Y te perdono que me hayas desmaquillado y todo lo que me hayas hecho. Yo te perdono que a pesar de que quieras entrar a internet, jamás vayas a llegar a 25 millones de seguidores. Porque a pesar de eso, nuestra amistad ha trascendido chistes de niños, rifas, pleitos, cambios de tu personalidad. Son para ti. Te quiero, cabrón. Ay, ya me siento mejor. Vámonos. Ah, qué ojete. Vámonos. Ay, se cayó. No importa, te las vuelvo a dar. Gracias. Hola. Venga, le traemos un regalito. Se lo merece por limpiar nuestra ciudad. Una flor para otra flor. Mamacita. Qué detalles, ¿no? Estas siempre las voy a conservar, güey. Sí, güey. Toda la vida. Dime qué sientes que te hayas regalado estas flor. Esto es lo mejor que me han regalado en toda mi chingada vida. Pero... Y siempre las voy a conservar como si fueran parte de mí, como símbolo de nuestra unión de amistad. Siempre. Óyemelo bien. Siempre. Te amo, desde el primer momento que te vi. Las flores. Mi amorita de no estaba, ya lo imaginaba así. Te amo. A ver, pate las flores, cabrón. A chingar. Mis flores. ¿Cuáles flores? Las que te regalé, pendejo. No, las guardé. Las chingar a tu madre, güey. Las guardé, güey. Ah, las guardás. Ni si no trae cajuel esta madre, güey. Sí, sí. ¿Qué tranza? ¡Hola! ¡Lapisito! ¡Soy tu fan, lapisito! No es lapisito, güey. Ah, no, sí. No es lapisito. No es lapisito, güey. No, güey. No es lapisito, güey. A ver, nos está entrando una llamada, güey. Bueno, ¿quién habla? Ey, Plátano. ¿Quién habla? Ya regresa de mi carro, cabrón. ¿Eh? Ya regresa de mi carro, te lo diga. Anda, churrón. Es que estoy en altavoz. ¿Qué onda, güey? Sí, este... Sí, lo dejé en la... Es un carro. A ver, espérame, espérame. No le pongas en altavoz. ¿El tuyo es un McLaren? Sí. No. ¿No queda tu carro, pendejo? Es otro, el rojo, ¿no? No, no, te pedí que lo estacionaras, Platanito. ¿A poco ya le estás entrando a hacer valet parking también? ¿Por qué crees que usted... Pero, este... ¿No es tu carro, Platanito? Sí, güey. Está equivocado. Te hablo luego, ¿no? Porque... Yo regreso, porfa. Ay, no te enojes, güey. Ya se encajó. No, mames. No es tu carro, pendejo. Es mi carro, güey. ¿Vienes valet parking y te chingaste tu carro de alguien más? No, mames, Platanito. Te respeto. Está en alto. No te lo vayas a pasar, pendejo. No llores. Si no tienes para... Yo te mando un pinche carro. Lo iba a comprar, dije. Ajá. Lo iba a comprar. ¿Y luego? Regresa el video y escucha conmigo. Lo voy a... Estoy viendo si lo compro. No es cierto. Dijiste que era tuyo, güey. Regresa el video. Lo acabo de comprar, güey. No, todavía no sé ni qué pedo, güey. Sí, güey. En exclusiva, Platanito. Ahora es valet parking y se chinga. Pichos carros ajenos. Dije que lo iba a comprar y lo estoy probando, güey. Y este pendejo pensó que lo había agarrado y... Y se encabronó, güey. No te burles, güey. Ya tengo muchas cosas que hacer. Ya, ya, ya. Yo, este... Tengo aquí un detallito. Aquí adelantito. Ahí me dejas si quieres. Pero mientras tanto... Quédate aquí, culero. Nos despedimos con el grito de... No, es más adelante. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pero lucho en el estuche! ¡Chúpame los huevos! ¡Pero lucho! ¡Pero lucho en el estuche! ¡Pero larga! ¡Pero lucho en el estuche!